Vamos a llevar la firma de un convenio que el presidente Onofre nos solicitó al inicio del año para la construcción de tres aulas más obra exterior en la secundaria general Gavino Barrera a la construcción en la secundaria general Gavino Barrera de tres aulas más obra exterior con una inversión del estado de 2.5 y el ayuntamiento de 1.5 para invertir cuatro millones de pesos vuelvo a repetir en la secundaria general Gavino Barrera